Hola, soy Marisa Canales, soy flautista y esta semana tendré el enorme placer de tocar como solista con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes bajo la batuta de mi gran amigo y fantástico director Jesús Medina. La obra que tocaré es el concierto en mi menor de Saverio Mercadante, un compositor italiano de principios del 19 y los conciertos serán el domingo a las 12 en el Conservatorio Nacional de Música. Espero que nos acompañen. Muchas gracias. Adiós.